El gobierno sandinista a través de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Enatrel viene avanzando a buen ritmo en la instalación de los primeros adornos navideños en las principales rotondas, avenidas y plazas de toda Managua. Más de 200 técnicos y especialistas de Enatrel están trabajando de manera acelerada en la instalación de los más de 300 adornos navideños en diferentes puntos de la capital.